Muy buenas noches tengan todos ustedes, damas y caballeros, estamos de vuelta con Shawlite en este, creo que es el episodio 4, espero poder mantener el conteo durante mucho, mucho tiempo más y en el episodio pasado fuimos acá al exploratorio, todo explotaba, hasta las ratas explotaban, estando ahí me di cuenta que tengo como llegar allá, pues lo primero que vamos a intentar es utilizar nuestro medallón, vámonos, magnífico, y aquí el loot, del bueno, vamos para allá, sí, sí es que aquí sí es súper necesario porque si no, venga 1, 2, 3, todo, 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 ay no, 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 cabrón, uy, uy, fuck, pinche gomita estúpida, casi me mata, oh, 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 ay carajo, bueno, ya sabemos cómo es esto, no, venga, sí podemos hacerlo, nada más hay que volverlo a intentar adecuadamente, oh, bien, primer nivel fácil, ahora lo siguiente que hay que hacer es, ah, así lo puedo hacer al vuelo, eso fue doloroso, mucho, mucho, mucho para nuestro loot, bien, entonces, a ver, la técnica va a ser saltar y luego, luego ponerla, pala hacia abajo, así, como va, 1, 2, recuperamos la grande, au, chibomita traidora, ahora, lo que quiero hacer aquí es algo como esto, sí, exactamente, dos veces, para maximizar resultados, y ahora, lo que necesitamos es poner, digo, tengo estas, pero son como para, más bien, como para algo más extremo, ¿no? 1, 2, 3, uy, 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 ok, esto se hace más o menos así, ay, ven, para este tipo de situaciones es que uno debe de usar el Aiko, vamos a ver, necesito hacer una prueba rápido, 1, 2, 3, sí, sí, lo puedes usar seguido, 1, 3, ok, 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 última, muy bien, exactamente, así es como se tiene que hacer, ahora, cuidado, y lo tendremos todo bajo control, uh, magnífico, un poquito más de magia, no nos cae nada mal, y puedes refrescar aquí, chinga tu madre, cambio, no, 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 es el otro botón, es el otro botón, uh, uh, magnífico, ahora, eh, necesitamos esto, porque aquí hay un tremendo diamantote que, más bien creo que sea la matista, ¿no? te hace preguntarte entonces, ¿por qué la matista es más cara que el rubí, que es el rojo? 2, jajajaja, another dimension, hacerlo más de 5 veces seguidas, luego vemos que es el pit, o el achievement, rápido preparamos nuestro botón, no pasa nada, vamos a cambiar a esto, me parece que no va a haber mucho peligro aquí, a menos de que eso suceda, por supuesto, siempre puede ser que nos peguen, muere, 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 no, jajajaja, bueno, este es el primer nivel que realmente me está costando trabajo, miren, no pasa nada siempre que podamos recuperar el loot, y la magia la tengamos a tope, pues siempre que estamos haciendo bien eso, creo que no vamos a tener mayor complicación, no sé que no, no me caí bien, No sé cómo logré echar dos seguidos La verdad Para ser totalmente honesto, sincero Y no mentir Cuidado porque eso es que ensartan Sube, sube, sube Fácil Sí, ya una vez logrado esto Ahora, aquí sí voy a requerir De la asistencia de esta cosa Porque algo le debo de poder pegar Es que le votan bien raro Te vi, cabrón Te vi que ibas a hacerlo Toma Bien, pues le dio a uno Esto es como el juego De los cuchillos de Shove De Shove Life De Rogue Legacy ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacerlo a la segura Voy a ir del otro lado Y voy a atacarlos allá Eso es, me voy a ir del otro lado Y voy a atacarlos allá Porque de este lado está demasiado arriesgado Y estoy perdiendo demasiado tiempo En tratar de Matarlos ahí donde estoy Entonces, mejor vamos a jugar Un poco más seguro Y conveniente Para nuestro Porvenir Disculpen a Ines Que me quedé pensando Si la estrategia realmente era buena No sé cómo lo voy a lograr Pero Ahorita veremos Ahorita veremos Siempre logramos sacarnos algo de pasero Para Salir adelante Entonces A ver Paso número uno Es utilizar esto Recuperar el loot Dos Listo Estando de este lado Ya podemos maniobrar Con mayor facilidad Vean nada más Qué fácil Y sin utilizar más magia De la que se necesita Muere, 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 muere Ah, eso se escapó de nuestras garras Y es que sí requieren Una buena cantidad de palazos Para que se mueran Espera, espera Yes Yes Alright Muy bien Uno más Y estamos del otro lado Pero no me voy a arriesgar Voy a jugar seguro Porque así es como Rifamos aquí Eso fue algo Que no Planeé hacer No sé por qué lo hice Ni cómo lo hice Porque según yo Solo presioné A la derecha Para regresar Pero Bueno No importa El cuarto ha sido superado Nuestro loot Ha medianamente recuperado Y nosotros podemos Seguir avanzando Magnífico Una nada más Era una nada más El loot Y Una Ay, se me va el nombre Una nota Clear Saving Clear Puedo volver Ah, no Sí, sería un abuso Vamos a entregar esta Partitura Gracias Gracias por recordármela Queridos suscriptores Gracias por recordarme La palabra que estaba buscando Y que este bardo Y que este bardo está feliz Que haya encontrado A mi dinero Ok Vamos a hacer esto Necesito Creo Conseguir algo Más de magia Porque creo que lo único Nuestra aventura ¿Dónde estoy? Acá Tenemos un invencible De 60 segundos ¿Verdad? Esa es otra villa Armored Armored Alpost Loft Gate The Big Treasure Knight Y Si no, no puede Tengo que entrar aquí A fuerza Ahora después irá Hacia Lost City ¿A poco ya estamos cerca De acabarlo? No creo Armored Alpost It's dangerous Get equipped Si, eso quiere decir Que se va a poner cada vez Más violento esto Necesito algo En que rebotar Hola Peasant ¿Verdad? i'm so grumpy i'm just not in a good mood why would they just leave the catapult unattended the operator is out to launch I think that's the worst things no let's see have you heard the gastronomy is starting to cook with bullion? i tried some food by subwest gold but i didn't understand absolutely nothing i don't know how to do it 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 you are much too powerful of course merry sweets he's so regal such a great fashion scent wow but honestly i'd rather be your queen baby we are going back to the unlock and you are going back to the epicenter night if you're doing something, how can i go back? what's here? how's the deal of the mod? se llevó la lana total, a ver si él me regala algo en una guau nice hat searching, learning, teaching, collecting, all shapes, all sizes, hats hey, Nicky when I wear grant me a new power and your hat looks powerful indeed intriguing but I am rather attached to my oh no fuck come on ah, eso fue un error muy grave de mi parte quítese ah, te voy a dar au ah, que bueno, que, que cuanto estilo tiene ese wey eh shit, a ver, um, 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 boom ay, que tal eh toma mira, este topo es fácil ah, que buen golpe bueno, voy a rebotar casi todo, no se si ya se me han dado cuenta toma jajajaja como que me querías quitar mi casco eh no, no, no denied y me regresaron mi dinero además ah, your beautiful hat, it's a helmet righto, I knew that we are in good health for now jajajaja jajaja sale con este miniboz eh y eso es todo por hoy no bueno, todo aquí por hoy por supuesto magia, magia alguien me puede ayudar a llegar allá arriba por favor no ¿No? ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer aquí? No veo mucha armadura, ¿sabes? Necesito llegar allá arriba y allá arriba. ¡Ajá! ¡Excelente! Tenemos una nueva partitura. Todo muy bien. Vamos progresando con un buen... ¡Ay! ¡Paso! Casi me muero, pero no importa. ¡Señor! ¡Burgued! ¡Am Jurfela! ¡Ja, ja, ja! Mucho de donde escoger. Drop half as much gold when you fall in battle. Eso es bueno, supongo. Sacrifice some protection for a higher magic limit and harvest magic from defeated pose. ¿Ok? Perform two consecutive shovel drops to unleash a powerful charge slash. Heavily plated. Keep your footing when struck by enemies. Ok. Stopping me be a problem. Flashy, acrobatic, useless. Creo que el dynamo mail es el que más me conviene. Por el... Con su que te drops. Vamos a ver. Sí. Y supongo que todavía no está. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. La puedo cambiar acá. Ah, no. En este botón. No, no. Gear. ¿Qué botón equivocado? Gear. Ah, chinga. ¿Con esto, güey, la cambió? Sí. La mala compra sigue acá. Ok. A ver, ahora sí. Entonces, ¿qué? No, pues, quién sabe. ¡Señor! Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh-uh, uh-uh, uh-uh. Ah, no muevan, perdón. Me estaba dando un trago de mi café. Hold your attack to reach a pile for charge slash. Decoop a whole pile in one mighty pile of motion. Please slash to spark the ground when you're at full health. Pues ahorita no se puede porque ya compré una armadura muy cara. Y ya tenemos en qué gastar dinero. ¿Usted, señor, qué hace? A hard way we really... Y no do it. Nada. ¿Y el pollo ese que está ahí? Airship enthusiast. I do say, sir, why I haven't seen such a ticket and airship since I sold mine. ¡Ja! No has visto el alcohol milenario, chavo. Bueno. Pues será momento de progresar. Entonces, esto va a ser un episodio un poquito más largo que de costumbre. O... Poder en... Ah, ah, ah. Parece que no, parece que no. Tenemos un poco más de acción ahí. ¡Jar, jar, jar! ¡Duelo! ¡Ay! I can't believe this... Trouble Friend. Ah? Hey. Trouble Knight at your service. Pues sí, no lo vamos a tener. The Great Bass Knight. I like the sound of that. They have no choice but excepting now. Mi inglés está horrible. Let's do this. Fuck. ¡Punche latigazo! ¡Ja, ja! Este es como Simon de Castlevania. ¡Toma! Oye, cabrón, ¿qué te crees? ¿Por qué saltas mi ataque? ¡Punche paz! A ver. Esquívalo ahí. ¡Oy! Este es bueno, ¿eh? Mi mano tan perdido en la vida. ¡Ja! ¿Viste ese dodge? Ay, eso estuvo muy mal. ¡Ay! Fuck. ¡Error! ¡Párate, párate, párate! ¡Yeah! Uno. Toma. Otro. Toma. Toma. ¡Error. ¡Error! ¡Chingados! ¡Híjoles que esos rayos iban a estar problemáticos! ¡Au! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Sigo con ventaja. No mucha, pero... ¡Ahí va! ¡Ay, error! Eso. Eso estuvo muy estúpido. ¡Pero, pero, pero! Salimos adelante, no importa. ¿Te vas a escapar o ya quedaste derrotado por tu propio viejo? ¡Uy, ya tenemos dinero para comprar una bongbrain de pala! Exactamente. ¡Ju, ja, ja! ¡Ju, ja! ¡Estoy yendo me reche! ¡Eee! 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 ¡Ju, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ju, ju! ¡Dame loot! Ok. Uno. Dos. ¡Pisás! Ah, ya entendí cómo funciona. ¡Puf! Muy bien, vamos a entregar esta partitura por 500 horas más. Y con eso podremos comprar un nuevo upgrade para la pala. Sí. Crash Underfire. Sí, es de los Blacksmiths, justamente. Vamos, rapidísimo. ¿Tú quién eres? Sí, lo sabía. Oh, ¿ya ven cómo sí? Hmm. Les dije que... ...se perdía el checkpoint cuando hacías eso. Hmm. Vámonos, rápido. Eso se ve random en Country. ¿Por qué no son tan random al final? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? All of Champions? Knuckles Curry. Eso suena a Play-Tor. Ay, tengo que ver en este cachorro el toque. Arriba. Vamos a ver. Alcanza para los dos primeros, si no mal recuerdo. Pero no me acuerdo que hacen eso. Es el problema. Ajá. ¿Por qué este es el bueno? Sí. Venga, dale duro, dale duro. Ah, ok. Esto sí es más fácil de entender cómo funciona. Voy a darle una vuelta al diamantito que está por ahí abajo. A ver de qué se trata. Knocker score. ¿Qué pasa? No hay una vuelta a punch through. A ver si I could use dash. Ah, ay, ay, ay. Bueno, puedo... De uno por uno. Es un poco tardado, pero desde el momento no tenemos problema. Ya vi cuál es el problema aquí. ¡Chas! Un dash. Y estás. Y estás. ¡Ja, ja! ¡Qué mal chiste! Sí, pues sí. No podemos hacer mucho más porque no tenemos el upgrade adecuado. ¡Oh! Es que no quiero aventar una serie de... Porque va a ser un episodio de moño muy largo. Aquí ya no puedo entrar. En este, güey, ya no nos da nada. Me pregunto qué tan largo va a ser el juego. Bueno. Hall of Champions. Vamos a ver si quiere explorar qué demonios es esto. Oye, tu prima me debe mil baros, ¿eh? ¡Auch! ¡Qué mamones! Pues, dedo. Dedo, voy a ir a farmear dinero y luego te lo doy. Vamos a pararlo por aquí, muchachos. Porque en el siguiente episodio nos vamos a aventar a acá. Al Iron Whale. Para ver qué podemos lograr. O igual y hasta acá. The Lost City. ¿Cuál es este? Defeat Thrasher Knight. No sé cuál es ese. Ball Knight. Thrasher Knight. Sí, vamos a ir a la Iron Whale. Pero eso les digo que será en el próximo episodio. Espero no se les haya hecho muy aburrido. Afortunadamente fue cortito. Y pues, el problema es que no quiero hacerlo ni demasiado largo ni cortarlo a la mitad. Así que, los espero en la próxima. Suscríbanse para que no se despierda el episodio así entre el desmadre que tenemos luego en YouTube. Y pues, si no se aburrieron mucho, déjenme un like. Y nos vemos en la próxima. ¿Sale? Sí, dulce. Adiós.